La Casa Materna de Estelí compartió sus resultados sobre el esfuerzo realizado durante este año, mediante la capacitación a mujeres embarazadas y su familia sobre la importancia del parto humanizado. La existencia del patio saludable en Casa Materna ha beneficiado y facilitado al proceso de parto en las pacientes. Manifestó Miriam Herrera, enfermera, a continuación, pues sus impresiones acompañadas de opismiones de los pacientes y familiares. ¿De qué comunidad ven? De Miraflora a la Labranza. ¿Cuánto tiempo tiene estar aquí en Casa Materna? De las cuatro semanas. ¿En este tiempo les han explicado acerca de lo que es el parto humanizado? Sí. Darle mamar al niño, así charla que lo han dado y otra cosa más que lo han dado. Y lo fortaleza, lo que hay ahí sembrado, el mismo mantenimiento, los remedios ahí que lo han dado. ¿Qué te parece la utilización de la medicina natural en el patio saludable? Bien, pero para nuestros hijos. ¿Qué has aprendido de todo esto? Muchas cosas. De las charlas que lo han dado y de lo que lo han dado los otros. En Herrera, enfermera de Casa Materna, han impulsado durante todo este año acerca del parto humanizado con el patio saludable. Así es. Hemos trabajado en conjunto con una voluntaria japonesa que se llama Erika. Estuvo aquí por un periodo de más de seis meses en el cual nos ayudó a implementar este ejercicio de yoga que nos ayudan al alivio del dolor por medio de la respiración y la digitopuntura. Eso es lo que hemos practicado con Erika. Y lo de los patios saludables porque nos ha ayudado el Ministerio de Economía, que ahí tenemos las llantas por medio de los rebos que nos han ayudado a decorar las plantas, las llantas, hacerle cortes bien bonito. Y con los muchachos de la juventud sandinista que nos ayudaron al llenado de tierra y en realidad que se han buscado varios patrocinadores para que nos ayuden con la tierra, con las mismas semillas. Y ahí tenemos un pequeño jardín de plantas medicinales. Todo este trabajo ha sido un esfuerzo. ¿Cuáles creen que han sido los resultados hasta el momento? Pues han sido muy buenos los resultados porque aparte que nos ayuda a embellecer y a aprovechar el terreno, también se le va dando una idea también para que las mujeres se lleven a sus hogares. ¿Por qué el incentivo del parto humanizado? Lo del parto humanizado, esto nos ayuda porque en gran parte la cultura que tenemos del machismo, ¿verdad? Entonces a la hora del parto humanizado el marido puede estar allí con la mujer. Tenemos experiencias muy bonitas que nos dan y nos fortalecen para seguir con lo del parto humanizado. Tuvimos una paciente aquí que el marido estuvo con ella a la hora del parto. Y este hombre, la mujer era la que se iba a operar, pero el marido al ver el proceso de lo que es el parto en realidad, él le dijo a su señora, mira amor, yo prefiero operarme yo mejor ahora, porque veo como sufriste vos en ese parto. Entonces es un cambio de conciencia. ¿Hay participación entonces de los padres también? Sí, en el parto humanizado a la hora de que son trasladadas al hospital, se llama al pariente o a la persona que la mujer pone que quién la va a acompañar a la hora del parto. Y entonces muchas veces puede ser el marido, según lo que ellas, personas que ellas prefieran con la persona que ellas se sientan más en confianza. Y como se les da la libertad, pues que ellas escojan o al marido, o a la suegra, o a la cuñada, o a la mamá, o a la hermana. Entonces sí nos hace un cambio de conciencia, pero lo que más se pretende es que les acompañen los maridos para hacer ese cambio de conciencia en los hombres. ¿Anda visitando a su hija aquí en casa materna? Sí, 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 hoy viene, ahora en la mañana. Bueno, yo mi objetivo es que le digo a ella que esté normalmente aquí, porque es importante. Para ella, pues, porque en vez de que vaya a fracasar en otra forma, es mejor que esté aquí. Y para ella se ha hecho esto, ¿verdad?, para atender a las personas así de nueva forma, ¿verdad?, que pueden mantenerse aquí, y con la atención de que los atienden bien, ¿verdad?, y que ellas pueden salir adelante con ese parto, ¿verdad? ¿Son de este lío de una alguna conmigo? Sí, ella vive aquí por la labranza. Aquí está el marido de ella también, y yo siempre vengo a visitarla a ella. Yo estoy aquí para el lado de ese quinto y vine a visitarla hoy aquí. ¿Qué le parece que casa materna esté motivando lo que es el parto humanizado? No, está bueno, está bueno, porque es importante, ¿verdad?, porque para la salud de ella, que no vaya a prevenir una muerte, ¿verdad?, sobre eso, del parto, todo es útil de que haya la atención en este centro, ¿verdad?, de que no vaya a fracasar una persona, ni el niño también, una criatura que viene, pues. Todo es importante, ¿verdad?, de que se dé a casa. ¿De este lío de alguna otra comunidad? De Pueblo Nuevo, de una comunidad que se llama Los Atillos. ¿Cuánto tiempo tiene que estar aquí en casa materna? Cuatro días hoy. ¿Ya le han motivado a sacar el parto humanizado? Sí. ¿Qué ha aprendido desde el momento? Que es muy bonito porque hay mejor atención, los chequean tres, cuatro veces hacia el día, y los atienden bien en todo. ¿Y la utilización de las plantas medicinales, de pato saludable, qué le parece? También son importantes porque en ella, la chicoria se ocupa en comida y otras cosas, también se ocupan en la comida.